1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pues sí, ahora va a empezar la fiesta La fiesta con esta canción rapera Sé, 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 yo hago rapera Sé, sé, esta canción se llama animadoras Sé, 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 os voy a explicar por qué Se dice así porque las tías, esas mujeres, esas guapetonas Te animan la vida, te animan la vida Sí, sí, te animan tanto, te animan tanto Porque siempre las necesitas Las necesitas, esas mujeres, esas animadoras Porque están por todos partes Sí, están en la tele Están en el bar Están en el cine Están por todos sitios Están por todos sitios Y te animan con su belleza Son tan guapas Que te animan, que te animan, que te animan Y tienen, y tienen esa belleza Sé, 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 llevando ropa o no Con ropa te gusta su ropa Sin ropa te gusta desnuda Sé, 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 sé Pero esta canción se llama animadoras Significa que te animan, te alegran la vida Con su belleza Con sus palabras Con su cariño Sé, 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 nos animan, ayudan y otras cosas más Pues, bueno, vamos a hablar de la tele Sé, 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 estás solo en la habitación Estás mirando la tele Y ves cada guapetona Guapetona La ves y quieres saber si es tuya Sé, 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 sé Le miras, le miras el trasero Ese trasero que tiene Ese tan bonito que tiene Ese trasero, trasero, trasero Sé, sé, se mueve Pa' la izquierda Pa' la derecha Se mueve, se mueve Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Y te gusta Y no solo Y no solo Y solo en casa También están En la pista En la discoteca Bailando Sí Y te animan Te animan, te animan Porque las ves Bailando Y tú También Quieres bailar Con ellas Y te animan La fiesta Te animan, te animan La fiesta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ponen Tan guapas Tan, tan sexy Ese trasero Ese trasero Y todo lo que tenga Todo lo que tiene Está bueno Todo lo que tiene Está bueno Y te animan La vida Te animan La vida Sí 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 Te ayudan Te animan Te ayudan Te animan Sí Sí Están por todos Sí Están En las oficinas En todos los sitios Los barrios Sí 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 En la tienda En todos los sitios Te animan Son mujeres guapísimas 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 Y si nos cabreamos Le decimos otras Pero no tenemos Que olvidar Que te animan Esas animadoras Las mujeres Las tías Esas tías buenas Esas mujeres buenas Te animan Y por eso Se llama Esta canción Animadoras Animadoras Sí 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 Yo soy DJ Martínez Vivo en Frankfurt Producto Música Estilo Americano Sí Sí Esos negritos Que cantan Pero En español Y nada De Problemas Como Otros Adiós Estilo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.